Buenas tardes mis queridos hermanos, estoy aquí en mi canal de YouTube, Maestro Ferro Mecánica RDJL enseñándoles, les voy a enseñar como se instalan los anillos en los pistones para los principiantes, si alguno mecánico puede ser que no lo sepan, la tiran como quiera y dicen que funciona, está bien, pero yo les voy a decir como me enseñaron a mi y como yo toda la vida la he hecho en 36 años que tengo en mecánica toda mi vida lo he hecho así, y me enseñaron así, toda la vida me ha funcionado paso número uno, este es el motor que yo le estuve hablando el sábado como lo trajo un mecánico amigo mío para repararse ya yo limpie todo, ya yo pulí y nada como le estoy metiendo anillos nuevos los anillos, los babis, los vernos yo les recomiendo, porque yo he visto muchos mecánicos anillando motores y no pulen la camisa los cilindros adentro, no los pulen, eso hay que pulirlo ¿sabe por qué le digo? a mi en tiempo atrás me llamó un muchacho, mira maestro llame un motor y no tiene compresión ¿y cómo que no tiene compresión? y no lo van a querer, nada más no es la válvula que hacen la compresión yo le pregunté, ¿cómo tú lo andas mate? no, que es la anilla, que ellos qué o sea que me habló, me interesa, él no lo metió ni anilla, nada, él lo sacó y sacó todos los pitones y volvió un lío, le puso la anilla así, pero la anilla eran no eran como de ese vehículo no recuerdo, me dijo sí entonces cuando yo me trajo los pitones, yo chequeé digo no, porque esa anilla no es de ese vehículo, esa anilla está demasiado demasiado ancha tienen como 4 o 5 milésimas y los cilindros no estaban pulidos y yo lo pulo, mírenlo como ven a ver miren, miren, miren cómo está eso pulido no es que pulido, no se va a matar el brillo para que la anilla nueva haga su asiento ahí esto lo venden, lo arropal con esto yo lo pulo eso me hay que llevarlo más chinchado usted le pone un taladro y le da para arriba le echa gas o le echa diésel ahí que eso solo pulé no usé este porque ya se me se me le dañó la piel entonces conseguí este que entiendo que con este este me va a dar para muchos motores este me va a dar para muchos motores mírenlo aquí este sí es un cachorro esto parece como un rolo miren esto, miren lo flexible que es eso miren con ese fue que yo lo pulí yo le pongo el taladro y la meto ahí miren le echo gas ahí le quiero sen o diésel eso miren cómo me la puso eso da gusto eso miren y no se deformó ni nada ni se va a romper entonces tiene esto flexible no importa el cilindro que sea si es más pequeño más ancho esto lo puló bien y el que me lo vendió me dijo no, con eso tú vas a pulir sin el motor y te va a quedar nada vamos a enseñarles cómo se montan los anillos la de aceite el ring de aceite mírenlo ahí se pone aquí de frente al bulón del pitón miren ahí entonces viene segundo paso el anillo de aceite que estos son los anillos esto le dicen ni que hay gusanito o le decimos no se miren ahí lo ven usted ve esa ranurita lo puede hasta poner más para allá si ustedes quieren ahí miren ustedes ven lo pueden poner donde ustedes quieran ahí que se mantenga en este estrecho aquí ahí que tiene que mantenerse ustedes ven en esa docara ahí tiene que mantenerse el anillo entonces lo otro lo ponen de este lado ahí miren ven ahí está adentro ahí está adentro tienen que percatarse porque la meten que no le quedan montadas porque si le quedan montadas cuando la metan puede rayar el cilindro y hacerle un lío miren esta es la de aceite le voy a poner la segunda que nosotros llevemos su compresión miren aquí tienen una letra ahí las letras siempre van para arriba la ven si no tienen letra miren ella tiene una parte que es ovalada aquí la ven esa parte va para abajo ahí eso es fácil eso es fácil montar miren miren esa es la de compresión esta blanca porque siempre hay una en muchos motores viene una así más oscura que otra en otros vienen del mismo color miren esta tiene su letra esta va para arriba ahora próximo paso miren la doy arriba usted la pone esta la pone a la boceora aquí en este cuadro puede ser aquí puede ser por ahí puede ser por ahí lo que no puede estar para allá ahí en ese cuadro yo lo pongo medio a medio miren aquí la otra así que tiene que quedar una para acá y la otra para acá no se pueden juntar los dos los dos sacados no se pueden juntar entonces miren aquí yo le voy a juntar los beris nuevo un beris nuevo yo miren lo que le hago lo tiro un chingo así porque como voy a martillar arriba del pitón para empujar el pitón yo prefiero abrirlo ahí entonces lubricar los anillos para que eso para cuando vaya a comprimir si la anilla te hace que cuando viene se le queda montada se le queda montada pero nada tiene que lubricarla con aceite próximo paso meterle esto aquí comprimidor de anillo miren ya yo he metido dos pitones lo que pasa es que este video si me pongo a armar el motor completo yo no edito yo no edito oye hay gente que armar un motor en un video entero y te lo armar en 15 minutos porque lo editan yo no jodo con eso lo mismo es a capela ya yo metí dos pitones esto no tiene ciencia no hay que armarlo entero con dos que yo le entre ahí ya ustedes copian como van las anillas entonces posición del pitón vengan a ver ustedes ven ese punto mire ese mire adelante mire este aquí esos puntos van para adelante próximo paso empujar el pitón hacia abajo ya se fue ahí ahí se fue ahí está metido yo viro el motor para acá que ven ahí cojo la chumacera voy a pintar el otro berin le junto a su grasita mire ¿tú ves esa mueca que tiene ahí? esa mueca la tiene el otro ahí eso va para abajo van de frente no se pueden poner al contrario porque entonces el berin da vuelta arriba el pitón el baby da vuelta entonces hay que ponerlo frente a frente porque una tranca una y otra tranca la otra esta pitolita yo tengo yo la tengo graduada para nada más llevarlo ¿se ven? eso es nada más para llevarlo eso no está apretando nada ahí porque acuérdense que se lleva un torque mirenlo ahí ya está instalado ese ya hay tres instalados eso queda chulo tengo ese pitón no es un nuevo es que yo lo limpio así yo lo limpio porque yo tengo una maquinita ahí porque de esto es que yo vivo entonces tengo que tener mi maquinita para limpiar mis pitones porque ¿qué pasa con estos pitones? estos pitones cuando no tienen negate aquí en las ranuras de la anilla miren que no tienen negate ahí que la anilla entra juntadita yo les dejo lo mismo porque son originales siguiente pitón mismo procedimiento mírenlo ahí ustedes la ven ahí miren ahí para los principiantes juventud y ahora póngase a aprender algo si no quieren coger universidad a menos conocer en este país háganse un curso técnico nada más no mecánica electricidad plomería que les voy a comentar algo que a mí me da pena con eso los países de nosotros los países de nosotros usted se quema la petaña en una universidad siete y ocho años haciendo una carrera después va a ser una especialidad la ASI después que usted se gradua él corre si usted no está pegado con el gobierno con algo usted no consigue trabajo ahí usted va a pasar trabajo díganme usted en mi país República Dominicana Santo Domingo da vergüenza con miles de profesionales que andan en la calle ya pasando trabajo no le digo que no vayan a la escuela porque bueno saber pero hagan su curso técnico si no les gusta la escuela porque yo toda mi vida he vivido de esto pobremente vivo como la gente me busco mi dinerito aquí porque me no me gustaba la escuela pero aprendí algo aprendí esto ya ustedes saben juventud dominicana no cojan la calle que en la calle no hay nada aprendan un curso técnico si no les gustan los estudios que quieren esa universidad que vaya yo no tú sabes a mí nunca me gustó eso porque yo entendí cómo era el sistema de nosotros yo cogí esto con eso no lo digo con estudios porque el que no sabe de electricidad el que no sabe nada se le hace más difícil conseguir trabajo el que no sabe hacer de nada ni fue a la escuela ni es profesional en ninguna área se le hace más difícil conseguir trabajo pero si le digo el mecánico consigue trabajo donde quiera anilla número 2 compresión no lo hay a la letra arriba ven el bisel para abajo ahí mismo y esto es mecánica RDJ otra L más el trofero haciendo lo mejor para la comunidad este es metiéndole los anillos repartiendo los anillos correctamente cómo van quiero que me apoyen en mi canal que voy a seguir informándole de de lo poco lo mucho que yo he aprendido y conmigo tengo unos mecánicos ahí que aprendí conmigo santo domingo que hoy en día me lo agradecen es papá que me dicen hoy es papá que me dicen gracias papá por enseñarme esta profesión ellos saben cuáles son siguiente paso vamos a esto vamos a esto aquí estamos le puse el B le puse su grasa vamos a instalar el siguiente no le den con cosas de metal denle con con algo de madera o de goma ahí va se fue entonces aquí abajo yo lo agarro ahí lo llevo donde está la chupacera ve que le han dado golpes y no están marcados los vitores no están agolpeados ve miren mirenlo ahí no están agolpeados la próxima chupacera la próxima chupacera el sacado va con el sacado aquí el frente los dos esa es la laca para que no de vuelta eso era todo de mi parte mis queridos hermanos les estoy enseñando todas esas anillas nada más no es con este motor es todo el motor así que se distribuye la anilla para que no vayan a pensar que es con este motor nada más con todos los motores gasolina bíceps con cualquiera así que van distribuidas la anilla miren como están esos pitoncitos miren ahí no hay juego por parte eso quedó querido querido buena tarde mis queridos hermanos aquí estamos un video más para ustedes maestro fero de este lado suscríbanse a mi canal ativen la campanita para que esto le llegue cuando yo hago una cosa de esta le va a llegar si ustedes activan la campanita mecánica rdjl maestro fero hago su comentario bueno o malo denme un like con el dedito así muchas gracias